Mi patria no es suelo, ni idioma, ni el son. Del himno más bello ni es una bandera, ni es una historia, ni una frontera. No tengo más patria que tu corazón. Que no me pregunten que de dónde son mi vida, mi meta, mi tierra, mi llanto. Que de dónde vengo, que cuál es el canto de mis horizontes y de mi razón. No tengo más tierra, escudo o balazón. Que no sean tus ojos, tus labios, tus manos. Cambié mis inviernos por esos veranos que están en el fondo de tu corazón. Por eso mi patria es una prisión y yo el prisionero encantado y fiel. Mi patria es la cárcel que abriga tu piel. No tengo más patria que tu corazón. No tengo más patria que tu corazón. Ni más esperanza que la de tus labios. Mi fuerza es la fuerza que tienen tus brazos. Y miro la vida desde tu balcón. Eres en mi barco, la vela y timón. Tu marcas el rumbo por todos los mares. Eres mi destino, el faro, la llave. Que abre del todo mi imaginación. No tengo más tierra, escudo o balazón. Que no sean tus ojos, tus labios, tus manos. Cambié mis inviernos por esos veranos que están en el fondo de tu corazón. Por eso mi patria es una prisión y yo el prisionero encantado y fiel. Mi patria es la cárcel que abriga tu piel. No tengo más patria, no tengo más tierra, escudo o balazón. Que no sean tus ojos, tus labios, tus manos. Cambié mis inviernos por esos veranos que están en el fondo de tu corazón. Por eso mi patria es una prisión y yo el prisionero encantado y fiel. Mi patria es la cárcel que abriga tu piel. No tengo más patria que tu corazón. No tengo más patria que tu piel.